Bien, Lagi, muchísimas gracias. Nos llena de alegría estar compartiendo este momento y queremos transmitirles esa alegría a ustedes en casa. Hoy, como arrancábamos el programa, les decíamos que es el Día Internacional del Derecho de las Personas con Discapacidad, el Día Internacional. Todos tenemos que tomar conciencia de eso. Y hoy se está llevando a cabo un evento muy importante, muy lindo, muy emotivo, aquí en Plaza San Martín, con distintas organizaciones que han decidido participar. Alejandra, la verdad, ver la alegría de ustedes, como papás, como profes, como educadores, con los chicos que hoy han venido a participar en distintos tipos de actividades que se están realizando aquí en el centro. Sí, sí, esto es parte de una semana que iniciamos conjuntamente a la dirección, como dije recién, a la dirección de discapacidad, a la dirección de deporte, y bueno, y las ONG que nos sumamos y aportamos esto, es la Semana de la Concientización de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hoy es el día, hoy es el 3, el 3 de diciembre. Entonces, bueno, queríamos, como esta es la quinta caminata que organizamos como ONG, es ocupar cada espacio de la ciudad y ver que podemos acceder a todo, que la ciudad es para todo, que tenemos derechos como ciudadanos, inclusiva, que la sociedad aprenda a mirarnos con otra cara, que pueda aceptarnos, que pueda considerarnos pares. Y bueno, hoy vamos a caminar por la Petronal, invitando a todos los cordobeses que se sumen, vamos a caminar, a recorrer la Petronal juntos, y terminaremos acá con una fiesta como lo que es hoy. Es una fiesta, pero no una fiesta, sino más, es para concientizar, ¿no? Bueno, lo vi recién cuando llegamos bailando también, ahora va la caminata, pero el baile estuvo presente. Sí, 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 estuvo a cargo de Arte Nativo, la academia que convoca a jóvenes con síndrome de Down, que son un ejemplo, que los vimos bailar recién, derrochar alegría, son fantásticos, geniales, entonces bueno, ahora nos van a acompañar, hay otras agrupaciones como la de Tu Derecho, Mi Derecho, que también está hoy acá presente, y los chicos del Hogar del Sol de Malvinas, Argentina, se vinieron. Bien, Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad, contentos de ser parte de este hermoso grupo que hoy nos va a regalar su sonrisa y su corazón abierto por las calles de la ciudad de Córdoba. En un ratito nada más comienza esta caminata céntrica en este día tan importante en donde tenemos que cada día aprender a tomar más conciencia, Lagarto. Bueno, perfecto, gracias, gracias, gracias. Saludos a todos los chicos.